bienvenidos amigos hola cómo están bienvenidos a una nueva receta me presento para quien no me conozca mi nombre es pureza y esto es cocinando con pureza muchísimas gracias por estarme acompañando en una nueva receta donde hoy yo les voy a estar compartiendo cómo es que preparo estos taquitos al vapor con un relleno de papa con chorizo que quedan deliciosos son muy fáciles de preparar así que yo los invito a que se queden aquí conmigo para que puedan ver el paso a paso de cómo es que preparo estos taquitos al vapor y pues bueno amigos les estuve mencionando que van a ser unos taquitos con un relleno de papa y chorizo así que aquí están las papas que voy a estar utilizando simplemente las estuve lavando muy bien a les voy a estar cortando la piel pelando no sé cómo ustedes le quieran llamar las voy a picar en trocitos más pequeños y me las voy a llevar a una ollita con agua para llevármelas a cocer voy a estar dejando esto aquí hasta que se cuezan muy bien voy a decir unos 45 a casi una hora amigos tienen que estar bien blanditas y pues bueno ya están cocidas ya saben los teléfonos los vídeos hacen magia así que aquí están ya cocidas las voy a estar reservando mientras tanto yo les muestro que voy a estar utilizando un poquito de chorizo simplemente para darle poquito sabor en realidad ya tenía este chorizo ahí en el refri que me habían sobrado de un día anterior así que dije bueno vamos a echárselo aquí a las papas para darle más sabor pero bueno aquí se puede usar chorizo longaniza o amigos los taquitos al vapor en sí pues bueno ya cualquier relleno de su preferencia va a ir muy bien pero bueno vamos a cocinar muy bien el chorizo una vez ya que el chorizo esté bien cocinado que ya esté listo vamos a estar agregando las papas que teníamos cocidas aquí vamos a estarlas machacando yo con mi apachurrador que tengo ahí para los frijoles voy a estarlas machacando muy bien vamos a estarles agregando una poquita de sal al gusto y tratamos de incorporarla muy bien para que la papa agarre ese sabor rico de la sal y pues bueno amigos vamos a estar dejando esto aquí lo vamos a reservar ya está listo mientras tanto les voy a estar mostrando el siguiente paso a mí me gusta agregarle un tipo de adobo a la tortilla para que tenga mucho más sabor para eso vamos a estar necesitando una taza de aceite el aceite tiene que estar bien caliente y aquí estoy agregando la mitad de una cebolla que estuve partiendo en rodajitas y tres dientes de ajo vamos a dejar que esto se cocine mientras tanto les voy a estar mostrando el chile que voy a estar utilizando para preparar el adobo o la salsita o como ustedes gusten llamarle tengo como unos 12 chiles guajillos ya están desvenados es decir no tienen semillas y pues bueno nos vamos a estar regresando al sartén a revisar nuestra cebolla y el ajo no queremos que estén bien quemados porque si esto se llega a quemar amigos se va a amargar el adobo esto ya está perfecto así que lo vamos a estar retirando del fuego y pues bueno miren aquí en el vaso de la licuadora ya tengo los chiles y aquí vamos a estarle agregando lo que teníamos ahí en el sartén el aceite con la cebolla y los dientes de ajo vamos también a estar agregando tres pimientas negras y voy a estar dejando que esto se enfríe un poco para poderlo licuar una vez ya que esté frío ahora sí lo voy a estar licuando y pues bueno después de unos minutitos ya lo estuve licuando y me voy a estar llevando esta salsita el adobo por un colador simplemente quiero toda la salsita que ustedes están viendo en el plato de abajo no quiero los pellejos de chile eso no lo estamos necesitando simplemente voy a encargarme de escurrir muy bien esto para que caiga toda esa salsita rica que vamos a estar necesitando esto ya no lo necesito así que lo voy a estar tirando y esto de aquí es lo que vamos a necesitar y pues bueno estas son las tortillas de maíz que yo voy a estar utilizando son tortillas de maíz regular ellas son las que están empaquetadas y para ayudarme a doblar el taco con más facilidad para que no se me vayan a quebrar a romper me las voy a estar llevando a calentar un poquito en el comal como les digo eso me va a estar ayudando a poder doblar con más facilidad el taco y pues bueno una vez ya que termino de calentar todas mis tortillas ahora sí les voy a estar mostrando lo fácil que es preparar los tacos al vapor aquí voy a estar agregando el relleno que preparamos con la papa y el chorizo vamos a estar doblando a la mitad el taco aquí ya la cantidad de amigos este de relleno que le pongan pues ya es al gusto yo se le pongo una muy buena cantidad para que queden muchísimos más ricos y simplemente lo voy a estar doblando así a la mitad y así amigos voy a continuar hasta terminar de preparar todos los datos y y y y y y y y y una vez ya que terminamos de prepararlos les muestro que voy a estar utilizando esta ollita me voy a estar ayudando con esta base como son tacos al vapor necesitamos una base tengo poquita agua ahí abajo y ahora sí coloco muy bien mi base y aquí es donde vamos a estar colocando los tacos para yo ayudarme a que la agua no llegue directamente a los tacos voy a estar poniendo una basecita de tortillas eso me va a estar ayudando voy a agregar una poquita de la salsita del adobo que teníamos ahí para que el taco que ahorita vaya a poner en esta parte pues enchile también por la parte de abajo o aquí amigos tenemos ya dos opciones podemos simplemente pasar el taco completo por el adobo por la salsa o ponemos los tacos y ya encima podemos agregar unos chorritos del adobo eso ya es al gusto de cada persona pero bueno voy a estar haciendo esto hasta terminar de acomodar muy bien los tacos vamos a ver Una vez ya que acomodamos los tacos que ya están bien bañaditos con su adobo Vamos a estar cubriendo muy bien nuestra ollita o vaporera o lo que ustedes vayan a estar utilizando Y no la vamos a llevar al fuego Y aquí amigos es muy muy importante tener el fuego bajo para evitar que la tortilla se vaya a partir o se nos vaya a deshacer Vamos a estar dejando aquí nuestra ollita de unos 45 minutos a una hora o hasta que ustedes vean que ya la tortilla está 100% cocinada Simplemente hay que estar revisando de vez en cuando para asegurarnos de que aún tenga agua Y pues bueno miren después de unos 47 minutos exactamente mis tacos para mi gusto ya están listos Así que ahora les voy a estar mostrando cómo es que yo los acompaño Y tradicionalmente los tacos son servidos con repollo Así que tenemos que agregarle nuestro repollito picado No pueden faltar las zanahorias en vinagre Y como a mí me encantan los rabanitos también voy a estar agregando unos cuantos rabanitos No puede faltar una rica salsita bien picosa para hacer estos taquitos al vapor aún más ricos Y pues bueno amigos este es el resultado final este es mi plato final se los presento Espero que esta receta les haya gustado se las recomiendo muchísimo quedan riquísimos Y pues bueno déjenme aquí abajito en la cajita de los comentarios qué les parecieron estos taquitos al vapor Si animan a prepararlos sí o sí Y pues bueno amigos aquí los espero en una próxima receta Muchísimas gracias por haberme acompañado Les deseo un excelente día Si les gustó no olviden dejarme ese like Y si no se han suscrito los invito a que lo hagan es totalmente gratis Aquí nos vemos en una próxima receta Adiós